La imagen de Che La imagen de Che La imagen de Che Y se han preocupado de la parte digamos anecdótica de esta guerra de guerrillas Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano Para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo Me llega un canto alado de fiebres de la infancia Me brota la invención del anciano Y entero y mutilado Furiosamente a besos Te doy mi corazón travieso Hombre, hombre sin muerte La noche respiró tu suerte Hombre, hombre de buen destino Y hay luces puestas en camino Hombre sin muerte La noche respiró tu suerte Hay una historia que nosotros debemos conocer Y una experiencia que nos debe de servir Y la lucha sigue Seguirá hacia la victoria Porque es la naturaleza del imperialismo La que bestializa a los hombres La que la convierte en fieras sedientas de sangre Que están dispuestas a degollar, a asesinar A destruir hasta la última imagen de un revolucionario De un partidario de un régimen Que haya caído bajo su bota O que luche por su libertad No se puede confiar en el imperialismo Pero ni tantito así Nada Son tan lentitos el sonido y el viento Y sin embargo en algo se parecen Ni el mejor ojo los puede ver Pero están porque se sienten De esa textura Tu alma parió lo que era todo tu aliento La rabia nunca murió Cuando mataron al perro Dame de esa fuma Contagia valor Que no haya tumba ni nada Que enloquece Se se compra el viento y no se ve Se metía dentro y la batalla Ahora sí La historia tendrá que contar con los pobres de América Con los explotados y vilipendiados de América Latina Que han decidido empezar a escribir ellos mismos Para siempre su historia Y esa ola de estremecido rencor De justicia reclamada De derecho pisoteado que se empieza a levantar Por entre las tierras de Latinoamérica Esa ola ya no parará más Porque esta gran humanidad ha dicho basta Y ha echado a andar Y su marcha de gigantes ya no se detendrá Hasta conquistar la verdadera independencia Por la que ya han muerto más de una vez Inútilmente Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Ha fracasado el funeral En el barrio Se relamen las pancartas